bienvenidos bienvenidas amigas amigos vamos a comenzar tu lectura mi nombre es teresa quédate en silencio y hazte la pregunta que tú necesites hoy en día tener una respuesta o por lo menos un poquito de claridad vamos a ver acontecimientos próximos tienes la sota de bastos tienes el 8 de copas y tienes el 5 de oros esta sota nos está diciendo que te van a llegar buenas noticias noticias que pueden ser diversas puede que tú estés esperando que te llamen para para colaborar en algún sitio para trabajar para empezar a trabajar o puede que tú estés esperando una documentación estés esperando una llamada de esa persona especial que hace tiempo pues habéis cortado un poco la comunicación y eso se va a producir son noticias que a ti te produce de alguna forma satisfacción y te produce pues bastante alegría y entusiasmo lógicamente con este 8 de copas nos está hablando de que tú estás en una búsqueda una búsqueda una búsqueda puede ser un avance espiritual no y te estás replanteando muchas cosas en tu vida parece ser que bueno pues que puedas tener un poco de insatisfacción con tu momento actual con lo que estás viviendo en estos momentos y tú quieres romper un poco con esas situaciones entonces tú tu idea es como de abandonar como de marcharte como de de quitarte compromisos que te atan puede ser que estés en una relación en un amor que no ves que eso avance o que llegue a su plenitud y tengas esa decepción y tengas esos deseos de huir de esta de esta situación o de este compromiso por lo por lo tanto tienes un aquí un replanteamiento de tu vida te estás cuestionando muchas cosas y y tú al final tomarás una decisión que va a ser acertada la decisión que decidas va a ser acertada porque esa decisión vas a ser capaz de romper con unas situaciones que ya están caducas que ya no te vale y vas a estar más en tonía con en otras personas vas a hacer nuevas amistades vas a estar en grupos diferentes en grupos nuevos que te van a venir muy bien pero aquí como que tú te marchas te alejas de algo o de alguien posiblemente algunos también decidáis que os marcháis de un entorno de trabajo donde ya habéis notado que habéis tocado techo que no podéis avanzar y que vuestras expectativas con respecto a vuestra profesión pues no las vais a cumplir en ese sitio donde estáis entonces bueno porque esta carta del 5 de ahora nos dice que posiblemente muchos estéis en ese parón laboral no que no tengáis trabajo sino que os sentís que no vais a avanzar y que no vais a evolucionar en ese sitio donde estáis aunque algunos posiblemente en estos momentos no tengáis trabajo y en realidad también tengáis ese parón laboral que te está llevando a tener escasez de recursos porque lógicamente si no hay ingresos por un trabajo pues ahí tenemos normalmente un problema por lo tanto aquí hay un estado de preocupación en cuanto a esa situación que estás atravesando sobre todo laboral vamos a continuar tienes la reina de oros tienes el 4 de copas y tienes un 6 de espadas este 4 de copas que es tu momento actual por lo que ahora mismo tú puedes estar pasando nos viene a decir que tienes desgana tienes aburrimiento por todo tienes una especie de insatisfacción en tu vida puede que a lo mejor es tú pensabas que ibas a conseguir algo o parecía que estabas cerca de un objetivo y en el último momento pues las cosas no se dieron y te sientes pues un poco insatisfecho insatisfecha y bastante descontento con tu actual situación pero no te centres en lo que no has conseguido porque enfócate en las cosas que ya has podido conseguir y eso te va a dar fuerzas te va a subir el ánimo y agradece lo que tengas en estos momentos porque nuevas oportunidades y posibles cambios pueden venir a romper esa monotonía porque aquí estamos que posiblemente puedan llegar nuevos objetivos que mejoren la situación por la que estás atravesando en estos momentos así que lo que te toca ahora es un poco enfocarte 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 en lo que quieres conseguir y dejar a un lado pues esa esa desidia o ese ese malestar que tienes porque ahora mismo estás también lleno de dudas y tu estado de ánimo está siendo también como muy cambiante y esto te llega a producir descontento desconcierto de desconcierto de desconcierta un día puedes pensar una cosa otro día estás pensando otra y eso al final no te lleva a ninguna parte solamente a que tengas bastante confusión y si tenemos confusión vamos a avanzar muy poco este seis de espadas nos está hablando que va a haber algún retraso o algún obstáculo o alguna dificultad para tú conseguir algo que quieres o que querías y posiblemente y posiblemente de ahí venga también ese estado tuyo en el anímico en el que te encuentras en este momento porque en verdad esta carta nos habla de retrasos y de cosas que se tenían que haber dado ya pero porque ha habido tantos obstáculos y tantas contrariedades que no llegamos a conseguir ese éxito que queremos puede que sigan esos impedimentos y que van a estar retrasando algunas cosas puede que tengas que hacer un viaje y este viaje no es un viaje de ocio de vacaciones es un viaje que puede resultar molesto para ti que no resulte de tu agrado organizar ese viaje porque porque puede ser un viaje como obligatorio no que tengas que visitar a alguien que a lo mejor hace mucho tiempo que no ves un familiar que no se encuentre bien entonces no es un viaje agradable o que te apetezca muchísimo hacer también muchos vais a emprender un viaje para buscar una una mejora económica en tu vida porque posiblemente tengas más salida laboral en otra ciudad o en otro país que donde te encuentras ahora mismo entonces bueno es un viaje que de alguna forma lleva consigo muchas dudas y muchas preocupaciones porque algunos os vais a ir a otro país a otra ciudad un poco sin nada con las manos vacías porque vais buscando pues un futuro mejor y tener unos ingresos que ahora no no estáis teniendo vamos a ver acontecimientos más próximos tienes la carta de la justicia tienes un 10 de espadas y tienes la carta del mago vamos a ver aquí hay unas energías que están muy encontradas porque tenemos una carta de la justicia donde nos están diciendo que va a haber una se va a producir una injusticia contigo alguien digamos que va a atropellar un poco tus derechos lo que te pertenece puede que tú tengas que recibir una indemnización por la empresa o por otra o por otra causa y no va a ser justa la resolución que dictamine un juez no va a ser justa para ti entonces es como que tú vas a tener que recurrir varias veces porque la sentencia va a ser un poco desfavorable para ti esta carta del 10 de espadas es una es una energía donde vamos a tocar un poco fondo la situación ahora mismo en estos momentos es una situación que no le vemos la salida no le vemos la solución a nuestro problema por lo tanto esta carta nos viene a a corroborar lo que nos está diciendo la carta de la justicia que es una pérdida en los pleitos entonces te toca pelear si tú lo que estás pidiendo crees que es es tu derecho y que te pertenece lúchalo porque al final saldrás airoso de esta situación todo depende también de cómo se presente lo que tú estás peleando también puede que tengas que seguir insistiendo pero varias veces por lo tanto esto se va a retrasar no va a ser no va a ser algo algo rápido este va a ser un problema que te va a estar molestando un poco de tiempo ahora tenemos la carta de del mago que es una energía maravillosa es una energía de como diría yo de de conseguir de conseguir muchas cosas de que las cosas se nos pongan un poco a nuestro favor entonces bueno esto puede hacer que las cosas se suavicen un poco cuando ya se veían perdidas pues entre como esa energía mágica del infinito que es la que acompaña a esta carta del mago y las situaciones que parecían muy complejas o muy complicadas pues vamos a tener esa habilidad para resolverlas una cosa en la que tú ahora mismo te tienes que centrar un poquito es en observar un poco las las señales que te puedan estar mandando tus ángeles de la guarda porque señales tú estás recibiendo lo que pasa que tenemos que estar preparados para darnos cuenta de esas señales y ahí tú vas a encontrar la salida o vas a encontrar la solución para lo que estás peleando y lo que estás luchando se resuelva como por arte de magia te va a venir esa ayuda con esa claridad que te van a dar ellos y te va a venir la solución algo que ahora no ves ahora que no ahora no no encuentras porque estás en ese momento de metido en el problema pero verás cómo te va a llegar la solución y la solución no viene a través de este juicio de un juez no viene a través de las personas viene la solución te viene desde arriba porque dios va a poner ahí su mano para que eso se resuelva de la forma más favorable para ti pero tienes que observar tienes que observar mucho por ejemplo dedicar unos minutos al cabo del día cuando te vas a ir a descansar pues dedica unos minutos a estar en silencio a estar en oración a estar en conexión con la fuente y de ahí verás lo que va a surgir bueno vamos a continuar tienes tienes el 10 de bastos tienes el 5 de bastos y tienes el 9 de bastos madre mía aquí me están hablando de una complicación muy importante de una complicación en el en el tema laboral hay enfrentamientos hay peleas hay discusiones hay mal rollo hay mal ambiente en estos momentos puede que estés al lado de personas un poco espabiladas un poco listas que no hacen su trabajo y te toca a ti cargar con un trabajo que no te correspondería a ti hacerlo pero estas personas no no están haciendo lo que tienen que hacer y tú vas con una carga de trabajo impresionante ahora que pasa que tú va a llegar un momento que tú te vas a enfrentar a estas personas porque de alguna forma se están aprovechando de ti y se están riendo de ti porque tú haces tu trabajo y haces la carga de trabajo de los demás o sea el trabajo que no digamos que no hacen estas personas o que dejan de hacer pues de alguna forma lo tienes que sacar tú lo estás sacando tú y va a llegar un momento que tú vas a tener ese enfrentamiento por lo tanto es una etapa de lucha de de discusiones y muy mal ambiente sobre todo un ambiente de negatividad es el que tú vas a no no que vas es que estás es que estás viviendo en ese en ese ambiente de negatividad por lo tanto tienes que solucionar este problema más que nada porque no debes de dejar que los demás se aprovechen el 9 de bastos nos habla de que ahora mismo tú puede que estés que te falte información información para hacer algo tú desconoces tienes algún desconocimiento sobre algo que está pasando también en la empresa o con tus compañeros de trabajo algo que tú debes de saber deberías de saber pero que a nada que te muevas un poco o estés más pendiente tú vas a tú vas a dar con esa información que te vas a beneficiar cuando tú tengas esa información y averigües algunas cosas eso te va a ayudar mucho a tomar decisiones pero bastante siempre se ha dicho que la información es poder ¿no? bueno vamos a seguir con tu lectura tenemos tenemos el 7 de oros tenemos la carta de la torre y tenemos un 7 de espadas por aquí tenemos a alguien que como digo yo está haciendo de las suyas alguien está actuando por detrás está actuando a ver un poco aprovechándose de tu esfuerzo aprovechándose de tu trabajo y esta persona es como que tú haces algo y esa persona a lo mejor eso lo adjudica que también ha hecho ese trabajo un éxito que es tuyo pues esa persona quiere pasar como que es más bien su éxito o esa persona que ha colaborado para ese éxito tienes que también es como que esa persona quiere colgarse medallas ajenas en una palabra esa persona también puede que esté hablando murmurando para desacreditarte es alguien que actúa por detrás y con cobardía así que habrá que estar un poco atento a esa a esa persona que posiblemente también esta persona puede ser alguien de la familia alguien que que tú tienes una estrecha relación con una persona algún familiar o alguien que le gusta hablar más de la cuenta y por ahí también puede estar afectándote esta persona porque habla lo que no es porque si la gente habla y habla con la verdad y habla bien de lo que son las cosas pues nada no pasa nada pero si hablan con la mentira y con la calumnia pues ahí ya tenemos un problema vamos a ver no es un momento ahora muy bueno para ti económicamente en este momento actual tú hace poco has pasado por algún bache económico como que has tenido una pérdida en los ahorros o has tenido un gasto que no esperabas o has tenido que hacer una reparación y y era con un dinero que que tú no tenías o lo has tenido que pedir pero aquí me están hablando como que en el tema económico este tiempo atrás no es que vaya a venir ahora no este tiempo atrás tú has tenido un problema en tus finanzas puede que algunos hayáis hecho algún tipo de inversión que haya sido un poquito desacertada también puede ser y te está costando mucho prosperar y salir adelante que por más que te esfuerzas y por más que trabajas pues es como que no le estás viendo rendimiento al dinero hay una energía de parón de estancamiento de de fracaso económico que te gustaría estar en otro punto de de más abundancia pero estás en un momento complicado económicamente a ver esta carta de la torre nos está hablando de que va a ocurrir algo que puede que te desestabilice en el momento que esté ocurriendo te desestabilice un poco puede que ahora en este momento actual se está cayendo algo en tu vida que ya no era sostenible que eso ya no lo podía sostener posiblemente pueda ser una relación que tú has intentado mantener esa relación has hecho todo lo habido y por haber porque esa relación se mantuviese a flote pero no ha podido ser esa relación se está viniendo abajo en estos momentos pero deja que las cosas transcurran como tienen que transcurrir las cosas cuando llegan es por algo entonces aquí hay algo que se va a venir abajo puede ser que estés en un proyecto que te estaba haciendo mucha ilusión sacarlo adelante con una idea que tenías y posiblemente no puedas continuar por falta de recursos y porque no encuentras a nadie que te apoye o que meta dinero para sacar ese emprendimiento adelante entonces hay algo que no sigue para adelante que se termina que se viene abajo posiblemente sea para algunos sea algún algún tipo de proyecto para otros puede que sea una relación vamos vamos a ir viendo vamos a ir viendo tienes un 3 de gastos unas de copas un 6 de copas bueno pues aquí parece que tenemos las cosas más positivas las cosas la vida nos cambia de un momento a otro para bien o para mal eso siempre es así en cuestión de de nada de de horas nos puede cambiar la vida bastante mira aquí está este 3 de bastos aquí nos están marcando como el inicio de una sociedad porque además el as de copas es el inicio de lo nuevo que llega a tu vida algo nuevo se comienza algo nuevo tenemos que esperar algo nuevo vamos a hacer y el 3 y el as de copas lo están confirmando las dos cartas una asociación que vas a formar con otras personas vas a abrir o un local o un negocio vas a buscar un grupo de personas que te apoyen o que tengan las mismas ideas que tú y os juntéis porque este as de copas es el nacimiento de de algo nuevo de un nuevo proyecto que se pone en marcha pero el 3 de bastos se refiere más a a una asociación con otras personas te asocias con otras personas de acuerdo pero también este as de copas nos está hablando del amor del amor que resurge del amor que empieza para algunos va a ser una nueva relación de una persona nueva que vas a conocer y va a ser amor por parte de los dos es es una relación muy romántica una relación de sentimientos de emociones y una una relación duradera nos está hablando de de una relación bastante duradera este 6 de copas que nos transmite pues este 6 de copas nos dice que esta nueva relación que empieza un amor nuevo un amor que arranca también podría ser de un amor del pasado que vuelve a renacer vuelve a resurgir y que volvéis los dos a caminar juntos otra vez en una situación mucho más estable que no tiene nada que ver con lo que vivisteis en un pasado por lo tanto este este 6 de copas nos está hablando de felicidad de que se van a superar las diferencias o cualquier trauma que hubo que hubo en el pasado y la relación va a echar a andar y no va a tener nada que ver la relación con lo que se vivió en el pasado hay una mejora en la relación muy importante porque es que lo importante es que hay amor entre los dos y aquí este ar de copas nos habla del amor que renace que florece que empieza y unos vais a empezar una relación desde cero con una persona nueva que llega a tu vida y otros vais a retomar una relación que se ha quedado ahí parada o lo habéis dejado temporalmente pero eso vuelve otra vez se reanuda de nuevo la relación y además con muchísima felicidad con mucho amor muchos vais a a formar una familia vais a tener hijos y otros es que ya habíais tenido hijos anteriormente con esta persona y otros vais a a crear una familia y y vienen hay llegada de hijos lógicamente esta carta así nos lo nos lo confirma nos confirma la unión la felicidad de nuevo dentro del hogar dentro de la familia bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya aportado un poquito de claridad y un poquito de luz a cualquier situación por la que estés pasando siempre me gusta recordaros que esto es una lectura general no estamos haciendo una lectura privada toma solo lo que te pueda ayudar muchas gracias por apoyarme en el canal gracias por todos los comentarios y no te olvides suscribirte porque me ayudas a seguir creando más contenido te deseo un día lleno de bendiciones no te olvides no te olvides no te olvides Gracias.